En las informales vamos a hablar del aumento de la cantidad de niños quemados con quemaduras complejas y que ingresaron al Fondo Nacional de Recursos y además cómo se equipararon los casos del interior con Montevideo. Para eso hoy, para hablar de este tema, vamos a recibir a la doctora Beatriz Manaro, jefa de servicio de la unidad de quemados, cirugía plástica y malformaciones de niños que funciona en el centro hospitalario del Pereira Rossell y vicepresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica. Bienvenida Beatriz, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Muy amables por invitarnos todos los años. Creo que es el cuarto año que hacemos la campaña. Este año nos adelantamos un poco, dadas las circunstancias especiales del año y dadas las circunstancias especiales que vivimos en el centro. Hemos tenido un aumento significativo de las quemaduras complejas de niños, sobre todo de niños menores de 5 años. Entonces es una alerta que queremos hacer de los cuidados que hay que tener y las precauciones que decimos siempre, pero digamos, sabemos que en esta época hay un aumento de la tasa normal de un 20%, lo que corresponde a diciembre y enero de lo que es por mordeduras de perro y por fegos artificiales. Entonces justamente este año tratamos de prevenir la campaña previamente, digamos, para tratar de evitar todas esas complicaciones que ya las tenemos y fueron muchas este año. Sí, sí, con respecto a la pandemia, debe haber jugado en contra justamente de todo esto. El problema de la pandemia fue los niños son inquietos, juegan, supuestamente están los padres ahí, hay varios niños, no hay una maestra, no salen. Entonces hay que extremar los cuidados. Lo que se vio fue que hubieron quemaduras, o sea, intradomiciliarias que aumentó un 30%, que los niños menores de 5 años por accidente 100% doméstico y un 70% por agua caliente, o sea, fue intradomiciliario, o sea, que no se le puede echar la culpa al exterior, sino al interior. No es, o sea, se entiende que en un lugar, una casa chica, un lugar pequeño, manejar varios niños, estar trabajando, haciendo las cosas, es difícil. Pero lo que nosotros pedimos, que se tenga más cuidado, que se tenga cuidado en las cosas cotidianas como son los baños, que normalmente, por más que lo decimos, no logramos que se coloque primero el agua fría y después el agua caliente. Los termos, que siguen siendo el 80%, ya sea porque lo pusieron en el piso, porque lo pusieron en una mesa y se cayó, ya sea porque cerraron mal el termo, ya sea porque tienen un bebé. Estamos hablando de que tuvimos niños de un mes de vida, un mes de vida con quemaduras, por agua caliente, por un termo. Y se ha visto también, vea, acá mirando los datos que tenemos, por primera vez electrocución también. Este año, creo que fue en electrocución y subieron dos grandes, que fue la que salieron todos los noticieros de los niños con unas cometas, y niños chicos también con cables y mordiendo, que no se veía tanto, o poniendo los dedos en el enchufe, o sea, que eran cosas que no veíamos y estábamos viendo. Entonces, por eso es un llamado de atención, porque todo es a nivel de la casa. Beatriz, además el aumento de lo que se equipara, lo que es el interior con Montevideo, ¿no? Bueno, esta es la primera vez, la primera vez que tenemos, la diferencia son cuatro niños, entre lo que es Montevideo, estamos hablando de un 64% y un 57%, más o menos. Fíjate que siempre teníamos Montevideo, la gran mayoría, pero hoy no. Y también lo otro interesante es que a nivel de la población, la población de ACE, que es una de las sociedades, o las motoristas más grandes, también de los seguros privados, que eso es interesante tener, o sea, que es en todos los niveles, y también de las mutualistas del interior, que hubieron muchos. Por eso son parte de los pacientes que cubren el Fondo Nacional de Recursos. Ahora, Beatriz, uno se pone a pensar y ver las cifras, y además no llegamos a las fiestas todavía, que esa es una época también espantosa para el tema del tema. Nosotros a la fecha de hoy tenemos 112 niños que está por arriba del 2019, e igual que el 2018, pero no están contabilizados en esos números lo que corresponde a noviembre y diciembre. En noviembre tuvimos grandes quemados y muy, muy complejos, y no tenemos todavía lo que corresponde a este mes. O sea, que se va a superar, se va a superar la cifra de quemados. Se supera el número de niños que ingresaron al Fondo Nacional de Recursos de quemaduras complejas, ¿no? Y se aumentó el número de niños menores de 5 años con quemaduras. Y lamentablemente con un fallecido. Sí, como también supieron este año, falleció un niño un gran quemado de un 90% de superficie. O sea, fue un año extremadamente complejo, por eso salimos a pedir extremar los cuidados, porque aparte de las quemaduras es no solo lo que está en el centro, que es el único centro, y estamos todos 100% especializados en eso, lo que corresponde a la enfermería, la pediatría, la rehabilitación, la administración, todo el mundo está, las asistentes sociales, la psiquiatra, la psicóloga, especializados en eso. Pero esto es una foto, el momento de cuando se quemó, y cómo estás. El tema es que después viene el periodo posterior, que es lo que hay que entender. O sea, el niño se puede resolver, pero esa no es una resolución definitiva, porque tiene que recuperarse. Hay cicatrices, hay secuelas, y esas secuelas llevan años, pero literalmente años. Y posiblemente la marca no se vaya nunca. Y eso genera, cuando uno es más grande, la policlínica de rehabilitación que hacemos, empieza la discriminación. Claro, y los problemas psicológicos. Los problemas de convivencias sociales. Claro. ¿Por qué? Porque voy a la escuela y se rían de mí, porque no quiero salir, porque no quiero estudiar, porque... Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, no es solo la instantánea, la foto del momento quemado. ¿Todos los accidentes, perdón? ¿Todos los accidentes se pueden prevenir? Sí, o sea, vamos a entenderla. Hoy no se dice más accidentes, son incidentes. El accidente es el que no se puede prevenir. El incidente es el que se puede prevenir. Y la mayoría de estos, te diría que dos o tres podemos decir que son accidentes, fueron incidentes. Son las causas, digamos, los no cuidados. Lo clásico que se dice, te voy a decir lo que me vienen a la cabeza rapidito de los niños de hoy. Pones una niña, o sea, en un bañito con agua caliente y se pone adentro o se cae. Primero el agua fría, eso no es un accidente, o sea, no prestar atención. El termo, no lo tapé, lo puse en el piso, el niño tiene, estamos hablando de niños menores de 5 años, gateó, lo tiró, se quemó. El niño que con el dedo va al enchufe, o sea, todo eso sí se puede prevenir. Tú, Beatriz, recién decías el tema de que, bueno, para no herir la sensibilidad de la gente, no se muestran de repente las fotos, pero digo, reaccionaríamos de otra manera si viéramos el resultado de cómo quedan muchas personas con el problema de la quemadura. Sin lugar a dudas. Entonces, si se viera lo que es la secuela de quemadura, todos lo veríamos diferente. Al no, o sea, justamente al no mostrar, es difícil que se entienda. Capaz que si algún día se pueda hacer que algún niño hablara de la experiencia que tiene y lo traumático que es y los años que le lleva a recuperarse, creo que todos tendríamos más cuidado hasta cuando se vamos un mate común y corriente, ¿no? O sea, pensá que cuando vos te quemás, cuando uno es grande, se quema lo molesto que es y lo que te puede llegar a doler, cuando es un niño hay que tener, por ejemplo, un 15, 20% de la superficie corporal quemada. Beatriz, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que uno tiene que tomar en caso de que alguien sufra una quemadura? Lo primero es bajar la temperatura y eso es solo colocarse agua, agua fría. En cualquier área del cuerpo, ya sea una exposición solar, ir y ponerse en agua fría. Eso baja la temperatura. Después se puede cubrir, si es un gran quemado, con una sábana limpia y concurrir a la primera policlínica o la emergencia del hospital. Si estoy afuera, porque ahora viene la época de los asados, que los niños se queman cuando caminan, cuando se prenden fogatas, bueno, tratar de tener alguna crema para quemados que hay en las farmacias o algunos apósitos grasos en los cuales uno se los coloque y por lo menos la atención primaria es esa. Colocarse una crema para quemados que hay en la farmacia, apósitos grasos que hay y colocar agua fría. Revisar el botiquín de nuestras casas también sería importante, ¿no? Siempre, siempre. Para tener un primer auxilio. Claro, porque aparte eso pasa en cualquier momento. Como dijimos, son incidentes que son no prestar atención a todas las cosas que uno dice, bueno, el agua caliente, el termo, el fuego, la brasa, la cocina, la gente del capo de las ollas grandes cuando se cocina. En caso de pólvora, si alguien usa un fuego artificial. Eso es lo mismo. O sea, justamente lo que estamos tratando de hacer es que los niños no pueden manipular, eso está clarísimo, fuegos artificiales. Primero por el tipo del accidente, porque no es solo la quemadura, sino que puede llevar amputaciones o lesiones complejas de la mano y de la cara, pero complejas. A su vez, a los niños que son autistas o con trastornos psicológicos, sin llegar a ser autistas, que tengan desequilibrios, también el ruido los altera. Y a los animales les genera un pánico por el nivel de decibeles que pueden reaccionar mordiendo. O sea, son todas las cosas que hay que tener en cuenta hoy en día. Ya tenemos bastante complejo con lo que nos estamos pasando con la pandemia. No sumemos más cosas. Claro. O sea, un año en la vida de nadie es nada, no tirar un fuego no le va a pasar a nadie nada. Son fuegos artificiales, digo, se pueden sustituir por otras cosas, por el estar bien todos, que eso vale muchísimo más. Tal cual. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir, porque eso es fundamental. Y que todo el mundo entienda que son incidentes y que se pueden prevenir. Gracias, Beatriz. Gracias, doctora Beatriz Manara. Feliz año, buen comienzo. Vamos ahora, ¿qué tenemos? Sí, Hotel Nilo.